señores en el año 2017 un actorcito de quinta categoría denunció que en el año 1986 siendo él menor de edad fue y tuvo un intercambio con un joven actor en ese entonces pero ya hombre mayor de edad y que ese actor lo invitó a ese jovencito que tenía inquietudes no en el oficio lo invitó y el niño viajó todo indica que solo desde inglaterra hasta nueva york me parece a una fiesta que tenía él junto a diferentes gente de la industria y actores ese tipo de cosas y ese día él dijo que él parece que se le insinuó sexualmente y ese tipo de cosas y él denunció ese incidente que eso lo había frustrado y eso que ta 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 recuerda que él dijo que supuestamente lo tocó que supuestamente todo eso está bien el punto es que desde ese día la carrera de kevin spacey que fue ese actor que lo toqueteó alegadamente se cayó a pedazos se cayó a pedazos vinieron una luz de denuncias que él tenía un comportamiento dictatorial y también hacía uso de poder en el set de la serie exitosísima house of cards no en vano luego de él de presencia ese incidente la serie se volvió a la mierda se cayó un disparate la última temporada sí porque tuvieron que reescribir y por eso inventar un video nuevo para justificar que él no estaba exacto tuvieron que matarlo a él al personaje y ahí nada más se salvaron un par de episodios por cierto giro de talento que tenían sus guionistas pero ni así esa temporada fue la peor pero por la milla y fue uno de los finales de una gran serie más desgraciados el punto es que el hombre fue cosechando una serie de demandas de denuncias cancelándolo en todas partes donde él tenía una gran posición por ejemplo en inglaterra él dirigía una compañía de teatro le quitaron la dirección y ahí entonces en inglaterra le entablaron un par de demandas de la cual del día de hoy que cumple precisamente cumplió hoy 64 años de edad para celebrarlo y con lágrimas en los ojos el hombre visiblemente emocionado pues salió librado de eso salió librado lo absolvieron salió absuelto Kevin Spacey salió inocente entonces eso me llama mucho la atención por el tema de la jodida tendencia que se arman o sea la mierda esa del me too la se armó con una tendencia y empezaron a explotar los casos y todo el mundo y entonces lo que me da cuerda que esa es la vaina de la mierda feminista otra vez jodiendo verdad arman esa vaina empiezan a destruir carreras a destruir morales y todo porque ese ese joven estudiante que hoy es homosexual el que sabía él es gay el que primero lo anunció el chico es gay sí sí claro el chico es gay él es gay el que denunció eso no sé qué quiere decir eso que yo sospecho que él no es gay ahora sino desde ese entonces entonces en ese momento él cogió para allá para su fiesta se le insinuó cuando viene a ver a Kevin Spacey y ahora con la ola del mito dios bueno aquí yo veo un sonido y suena y me pego y tal después de que si yo cuántos años entonces yo veo algo irresponsable porque porque usted no anunció en ese momento porque ahora 20 años después y pudo haber y pudo haber que hice un acercamiento impropio de Kevin Spacey porque Kevin Spacey le pidió disculpas yo recuerdo lo único malo que yo vi en Kevin Spacey tú sabes que es lo único malo que vi ahí que él aprovechó el escenario de mala manera para declararse gay todo el mundo rumorase en Hollywood se sabía eso se hablaba mucho de que Kevin Spacey era un tipo gay pero él no lo nunca lo hirió nunca lo expresó claro no no pero lo que quiero decirte que él aprovechó ese escenario para decir ah soy gay de alguna forma para para granjearse la menos animadversión es a eso que me refiero creo que ese fue el único error que él cometió él pudo haber dicho pido disculpas no pero yo no lo veo eso así pero yo no lo veo como un error Edwin porque para mí es un error el hecho de que por ejemplo otros hombres se sintieran mal porque él se les insinuó es una especie de enamoramiento porque era homosexual no es si tú me entiendes o sea no es lo mismo que tú porque es la justificación que tú puedes tener ahora bien el hecho de que esto pase ahora y que Kevin quede declarado inocente no ni siquiera no culpable porque son dos connotaciones hay que yo voy a no culpable no inocente sin duda alguna inocente así fue no culpable fue no culpable fue oye y simpson exactamente que es una gran es una diferencia mortal porque el no culpable lo que quiero decir es que las pruebas que hay no son suficientes no son suficientes para demostrar aquí no estamos diciendo que es absolutamente inocente pero todavía está el interrogante de que pudiera hacer por eso es más letal no hay una sombra de duda hay un interrogante ya hay una correcto porque el no el no culpable lo que quiere decir es que la prueba no son suficientes pero que tú pudiste haberlo hecho y al final la duda te favorece en materia jurídica no pero cuando dicen que tú eres inocente hay que decir que todo lo que estaban cruzando se demostró que era falso tú me entiendes entonces esa falsedad ahora como tú recoges todo el daño que le hizo a la carrera de este actor cuánto de los otros casos de otros actores que hoy están siendo destrozados igual por la misma tendencia del mito es una falsedad una falacia un aprovechamiento de un grupo o de un desconocido o de un actor una actriz de poca monta para sonar a costa a posta de la reputación de otro porque mira lo que le pasó el tema de amberhead a de amberhead el tema de johnny depp tú me entiendes tú cortas por ahí donde la tendencia te decía bueno se jodió johnny depp con el mito y un tipo violento que bebe que le gusta y desacatado porque todo el mundo lo sabe que me te perico de todo que es un hombre que eso que él sabe tu tipo él está bien pero quiere decir que él se abusiva que él por eso ya por eso ya la gente no le va a creer él es un abusivo y la otra que era la abusadora lo va a joder porque simplemente es mujer y él es hombre y ya ella tiene la mitad del pleito ganado mira lo que pasó como se demostró claro que tiene que ser que bien ahora él debe agarrar contra demandar y yo no demandaría al actor yo que vi en espacio yo demandó a netflix que es un monstruo multimillonario a netflix y tiene una política radical en contra de por incumplimiento de contrato y el tipo lo están investigando en un juicio que no ha terminado y como tú tomas una medida tú una compañía que lo contratas que te estás beneficiando de su perfil de su trayectoria de su talento y vienes y le dices a tu audiencia que él es culpable porque con netflix lo suspende lo cancela por eso y lo saca de una serie le está diciendo a la gente que ellos creen que él es culpable de alguna manera está creyendo claro de alguna manera la empresa que no es cualquier empresa está creyendo lo que le están diciendo no está dando la oportunidad a su actor a que pase todo ese proceso para que realmente demuestre la verdad y como tú dices ya finalmente se le va todo se le van contratos se le va dinero se le va reputación se le va todo y quien rescata esa carrera como la rescatas como de qué forma no hay forma no hay forma no hay forma entonces ahí yo le agrego a eso a que nosotros los espectadores que estamos viendo lo que está aconteciendo a nivel mundial no veamos reflejado en eso el tema de la jodida tendencia el tema del debido proceso del derecho verdad no lo quiero llevar en el aspecto político para que esto este comentario no se joda sino en el aspecto social porque porque aquí en la republicana por ejemplo yo te voy a poner ejemplos coloquiales los dominicanos queremos que la justicia funcione pero no respetamos a la policía ni respetamos las reglas las normas de cuando un policía viene a su trabajo bien el dominicano insultarlo decirle sinvergüenza decirle corrupto y tal al policía que está haciendo su trabajo para prevenir pero cuando no interviene y no previendo se dice que no sirve que estamos abandonados que la delincuencia no está ahogando arropando tú me entiendes entonces nosotros no podemos como ciudadanos exigir supuestos derechos si nosotros asumir las responsabilidades porque hay un mal concepto del derecho yo tengo derecho a educación yo tengo derecho a la seguridad yo tengo derecho no no eso viene atado a un deber derechos y el derecho viene con un deber atado usted no tiene derecho a nada a nada si usted no tiene una responsabilidad social como ciudadano por eso cuando usted violenta ese contrato social que tenemos que son nuestras normas y las leyes usted pierde su derecho y por eso que se somete a la orden de la justicia entonces si usted va a exigir su derecho usted tiene que venir con una carta de deberes cumplidos con tira basura en la calle usted no tiene derecho a exigir al alcalde que le limpie porque usted es un sucio claro claro cuando cuando uno ve que dice mi alquina tanta paula inbornales y que desea se inundan las calles ahí es verdad que hay una desidia histórica de las autoridades pero la basura no la tiran la autoridad la basura es uno que la va tirando correcto mi abuela ese cúmulo de vaina es uno que lo va haciendo la casa la casa más la casa más limpia no es la que tú más limpia la que tú menos ensucia exactamente eso me sea mi abuela usted quiere una casa bien limpia me dice que tú que la casa está bien limpia tú que tú también te sientes bien limpia si ensucia la menos no porque tú tienes que limpiar todos los días echarle agua para arriba y cepillar la pared no no ensucia la poco y tú la vas a limpiar una vez a la semana y va a estar como que está recién limpia y la gente no entiende la gente no comprende que para vivir en sociedad tienes que tener muy claro eso tú tienes que como individuo como buen ciudadano debes de cumplir con tus responsabilidades y con tus derechos pero la gente a veces piensa que solamente es la autoridad la que te debe de dar esos esos derechos y tú no hacer absolutamente nada este ejemplo que ponías de los policías el policía antes de ser policía ciudadano y si el policía no está capacitado para dirigirte a samario porque mario estaba haciendo no sé algún algo sospechoso esperando una cosa y el policía se dirige a ti de una forma maleducada de una forma prepotente arrogante entonces tú como ciudadano ante de a para tú defenderte eso entonces ya tú pierdes todo buen comportamiento de un ciudadano entonces te empiezas a enfrentar en el tú por tú y entonces viene todo esto que ha sucedido en varios países y aquí que policías matan a ciudadanos o que hay problema que empiezan a fajarse la autoridad con el ciudadano y entonces la sociedad es un caos ya en la la convivencia en sociedad va a ser imposible y llevamos años en esto en toda américa oye oye esto no respetan no respetan esta gente está porque no todas las feministas son así hay feministas para mí las feministas de los años 70 de los años 60 las que lucharon realmente por una emancipación de la mujer y por justicia verdaderamente que se necesitaba y por y que hicieron conquistas no son esta no son estas fundamentales no iban en contra del hombre muchas de ellas no eran fundamentalistas como las de ahora y tampoco y tampoco como estas minorías que reclaman desaforadamente derechos y que cancelan cualquier cosa entre ellas por ejemplo este este ya esta anécdota lo voy a hacer para terminar a uno de sus ídolos a quien desde el punto de vista teórico desde la filosofía pues sirvió para digamos sembrar ese marco de libertades que ellos disfrutan hoy hablo de michel foucault de michel foucault escribió un un escritor valga la redundancia en unas memorias que en los años 60 él presenció que michel foucault tuvo sexo con unos carajitos cuando él vivía me parece que en marruecos y a él y que él presenció él conquistando a los muchachitos que eran chiquitos supuestamente de 7 a 8 años y que tenía sexo con ellos en un cementerio oye esto en un cementerio óyeme un periódico haciendo eco de lo que el tipo hizo investigó y fue a marruecos y ellos pudieron determinar a los chamaquitos que él enamoraba tenían entre 14 y 16 años vamos a decir que son menores de edad pero no tenían 7 y 8 años siguen siendo niños güey está bien está bien pero no los mismos niños de 7 años que de 14 y estamos hablando del año 68 69 entonces en qué más mintió pero espérate pero yo lo otro y ahí que está la mentira decían que los cementerios son un lugar demasiado sagrado en países islámicos y el que ocen es un el que ahí ahí es verdad que son camposanto hay no hay tecato y el que ose tener sexo lo hubiera tenido cortado hace rato y lo hubieran guindado entonces era una mentira soberana y el artículo estoy hablando cosas por encima porque hace año y medio casi dos de eso pero el artículo fue desmontando la falacia la mentira que publicó ese escritor que uno viendo el historial se daba cuenta que era un rival más bien que era un enemigo de la conducta y de la forma en que escribía el señor Michel Foucault entonces la gente canceló hasta uno de sus padres esa gente canceló hasta uno de sus padres sin investigar a fondo y yo creo que esa es la lección con Kevin Spacey también con Michel Foucault la gente tiene que investigar no podemos irnos con el amague siempre hay contextos siempre hay contextos usted no puede decir a un delincuente a bueno si es un delincuente no hay que investigar primero hay que ver no no podemos no podemos estar a esta altura sin tener realmente a la a las redes y a la y al internet teniéndolo como un aliado y como una herramienta de investigación porque eso es realmente así y si usted no lo conoce pues va a seguir siendo un borrego como millones de personas esto es la quinta pata Mario Herrera, Fernando González, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar también si no le gusta todas esas vainas